Tenemos que hablar de seguridad vial, en este caso, bueno, debido a los diferentes siniestros viales ocurridos en la última semana, algunos sí terminaron de manera trágica. En este caso llegamos hasta la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo, quien nos recibe es Manuel Antonio Herrera, él es subcomisario y subdirector de monitoreo vial. Su comisario, gracias por recibirnos. Bueno, preguntarle en este caso, ¿qué se encarga, sí, el área de monitoreo vial dentro de la ciudad? Bueno, bien, nosotros somos una dirección de monitoreo vial que dependemos de la Dirección General de Seguridad Vial y Turismo. Trabajamos en todo el ámbito de la provincia, ya sean rutas nacionales y provinciales, básicamente con la utilización de dispositivos electrónicos y digitales para la contratación de infracciones al tránsito. Esa es básicamente nuestra función, dentro de las cuales podemos nombrar las cámaras de fotomulta, como se suelen decir, de semáforos, dispositivos radares de velocidad, que es cinemómetros, ¿no es cierto? Y también estamos trabajando con los equipos alcoholímetros en toda la provincia y todas las divisiones de seguridad vial. Mencionaba, justamente, perdón, la de trabajar en la provincia, ¿sí? Tengo entendido que también viene analizando diferentes capacitaciones, no solamente al personal, que eso se realiza de manera constante, sino también al ciudadano. Sí, así es. Nosotros, la Dirección de Monitoreo, en conjunto con el Gabinete de Educación Vial de acá de la Dirección General, estamos trabajando fuertemente con las capacitaciones, charlas de concientización en establecimientos educativos, cursos para otorgamiento de la licencia de conducir en todos los municipios de la provincia, y todo lo que sea capacitación a conductores, cursos para motociclistas también, con la finalidad de prevención, ¿no es cierto? Entendemos que la educación es parte de la prevención. O sea, la seguridad vial entendemos que es multisectorial, involucra muchas cuestiones, no solo a la seguridad, y nosotros como policía tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder aportar a esto, ¿no es cierto? Justamente a la reducción de la fatalidad vial. Lo más importante es que la gente sepa, por supuesto, de prevención vial o de seguridad vial, más que nada porque, bueno, también no es solamente el que va manejando, sino que también el peatón tiene que saber de las diferentes señales y demás. Sí, justamente, como decías, la particularidad de este año en las víctimas fatales que se están registrando en las estadísticas, es que hay mucho siniestro donde los peatones resultan víctimas, o sea, fallecimiento de peatones, es decir, que hay un alto porcentaje de peatones que fallecen en siniestros viales. O sea, podemos presumir que no es una falla del conductor, pero sí del peatón. El peatón también es parte de la circulación, pero tenemos que seguir trabajando con las capacitaciones, que es sumamente importante, siempre hablamos de un cambio cultural, ese cambio cultural es muy necesario a través de la educación y de la capacitación. Ringo, te escucho. Sí, me parece interesante lo que decía y puntualmente la pregunta iba por ese lado. ¿Cuál es la falta más recurrente que ellos notan a la hora de los controles? ¿Cuál es la falta más recurrente que por ahí notan ustedes a la hora de realizar los controles? La falta más recurrente es una falta de documentaciones, puede ser falta de verificación técnica o seguro. Actualmente las cámaras también están detectando fuertemente faltas de verificación técnica porque hace una consulta de la base de datos en tiempo real. También podemos decir que los semáforos en rojo, no respetar la señalización de los semáforos, está en un índice muy alto de infracción. Pero lo que nosotros constatamos en los operativos de calle son falta de documentación, de seguro y verificación técnica. También de la licencia de conducir hay mucha falta de licencias vencidas, hasta inclusive algunas apócrifas. ¿Cuál es el consejo que se le tendría que dar en estos casos a los conductores de diferentes vehículos a la hora de tener en cuenta todo esto para no justamente generar estas infracciones? Bien, creo que hace muchos años se viene hablando de seguridad vial, por ahí está un poco más decir cuáles son las documentaciones que tiene que portar un conductor porque se entiende que cuando uno hace un curso para la obtención de la licencia de conducir uno sabe cuáles son las documentaciones que tiene que tener al momento de circular. Controlar, sí, las documentaciones porque pasa mucho que por ahí a veces uno se olvida el tiempo de crecimiento. Controlar antes de salir de circular, no solo las documentaciones, sino también las condiciones de seguridad del vehículo. Y no olvidarse que tenemos familiares, personas que nos están esperando en nuestro hogar y tener en cuenta eso, ¿no es cierto? No consumir bebidas alcohólicas, controlarnos mucho al momento de realizar una maniobra, ser muy prudentes al momento de realizar una maniobra, no adelantar una doble línea, exceso de velocidad. Entonces todas esas cosas hacen a la seguridad propia y también de los demás conductores y usuarios de la vía pública. Decime, Bani, sí. Fer, sí, escuchábamos atentamente lo que dice el oficial con respecto a la falta más recurrente, no nos dice la falta de documentación. Ahora, la falta de documentación, entendemos por supuesto que el auto o la moto tienen que estar en buen funcionamiento, pero uno cuando está por ahí en la calle circulando, observa mucho la falta de respeto que hay en cuanto a los semáforos en rojo, tanto de motocicletas como de bicicletas. ¿Cuál es la pena que le cabe a una persona que cruza un semáforo en rojo? ¿Cuál es la pena? Porque por ahí se observa mucho la infracción de cruzar el semáforo en rojo, pero por ahí lo nota en bicicletas, en motociclistas también. ¿Cuál es la pena, la infracción para aquel que no cumpla? Bueno, en este caso la autoridad de juzgamiento va a ser el que sancione o juzgue. La pena puede variar, puede haber un agravante o puede haber un atenuante también a la falta. Todas las faltas al tránsito siempre están estipuladas por unidades fijas, que digamos una unidad fija es equivalente a un litro de nafta super. O sea, esa multa, por así decirlo, lo va a determinar el juez. Pero hablando de la parte procedimental que nos toca a nosotros, en el caso de constatar, digamos, in situ en el terreno una falta por no respetar la señalización del semáforo, se le labra la infracción y además corresponde la retención de la licencia de conducir del conductor con la demás quita de puntos. Comisario, muchas gracias. No, por favor, a las órdenes.